Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Queridos amigos, bienvenidos y en una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este canal de esta youtuber que se llama StarYuki Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal Y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers y canales que me estén recomendando Y en esta ocasión es el turno del canal de StarYuki Ella al día de hoy ya tiene más de un millón de suscriptores Me da muchísimo gusto que le esté yendo bien Y bueno que ya superó el millón de suscriptores Los quiero invitar si no la conocen mis queridos amigos que vayan a su canal Que vean su contenido y seguramente se van a suscribir Aquí como pueden apreciar yo ya estoy suscrito al canal de StarYuki Espero que vayan, que la apoyen Recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Es que apoyemos a todos aquellos youtubers que estamos analizando aquí en este canal Y bueno también para que te motives a crear tu propio contenido Y bueno que veas que al día de hoy se puede vivir Y se puede vivir bastante bien por hacer contenido para YouTube Y bueno también si ya tienes tu canal Que no lo abandones, que comiences a subir videos y videos Y que posteriormente en un futuro no muy lejano También esté analizando aquí tu canal Y bueno ya basta de tanto rollo Vamos a iniciar aquí con el análisis Aquí podemos apreciar que ella al día de hoy su video más reciente Tiene tres días que lo subió y ya tiene más de 26 mil visualizaciones Se llama Los comerciales argentinos más épicos Su segundo video más reciente lo subió hace una semana Se llama Mi primer beso Su tercer video más reciente lo subió hace una semana también Se llama Probando dulces argentinos Su cuarto video más reciente se llama Promeas hace dos semanas Y su quinto video más reciente se llama Hoy es September Con más bueno lo subió hace tres semanas Y bueno aquí como podemos apreciar Ella está bastante activa aquí en YouTube Ahora vamos a ver cómo comenzó StarYuki su canal Y bueno ya comenzó hace tres años Su primer video se llama Momentos épicos Con más de 102 mil visualizaciones Y lo subió hace tres años Su segundo video también se llama Momentos épicos en Twitch Número uno Su tercer video se llama también con el mismo nombre Pero el número dos Su tercer video más bien su cuarto video Se llama Momentos épicos número tres Y su quinto video se llama Momentos épicos número cuatro Y bueno aquí podemos apreciar claramente Que ella comenzó hace tres años a subir contenido al día de hoy Y bueno le está yendo bastante bien Ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares Y su video más popular se llama StarYuki bailando con calma Con 3.8 millones de visualizaciones Y lo subió hace un año Su segundo video más popular se llama Cosas que los hombres quieren estar dentro Con 2.4 millones Su tercer video más popular se llama StarYuki reacciona a Franco Escamilla Con 2.1 millón de reproducciones Su cuarto video más popular Con 1.9 millones Y su quinto video también de StarYuki reacciona a Franco Escamilla Con 1.7 millones hace 11 meses Y bueno aquí como podemos apreciar Ella es una youtuber bastante exitosa Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade Con relación al canal de StarYuki Antes que nada les quiero comentar mis queridos amigos Que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos La información es pública La pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade Y aquí podemos apreciar primeramente que ella al día de hoy Tiene 190 videos en su canal Tiene más de 1.1 millón de suscriptores Más de 53 millones de reproducciones El tipo de canal es entretenimiento Y se creó el 12 de septiembre del 2014 Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento En relación al número de suscriptores Comenzó de menos a más Ha tenido incrementos bastante interesantes Sin embargo en los últimos meses Ha sido un número bastante estable Sin embargo en los últimos 30 días Se han suscrito a este canal 20 mil personas Y de este lado podemos apreciar También un comportamiento muy parecido Al que se presenta en el número de suscriptores Y al día de hoy también ha bajado Más bien se han incrementado El número de visualizaciones En los últimos 30 días Aquí lo podemos apreciar En un 15.9% Y al día de hoy supera los 3.3 millones De visualizaciones al mes Y bueno la verdad que es un número bastante interesante Prácticamente son 3 veces el número de suscriptores Las personas que están viendo sus videos De Star Yuki Vamos a hacer el cálculo Mis queridos amigos Para conocer un estimado De cuánto está ganando al día de hoy Esta youtuber Pero antes te quiero invitar A que te suscribas a mi canal Cuánto gana mi youtuber favorito Que me apoyes a ver mi demás contenido Al día de hoy en mi canal Tengo más de 850 videos disponibles Especialmente para todos Y cada uno de ustedes Al mismo tiempo te quiero invitar A que me dejes algún comentario O bien alguna recomendación De cualquier otro youtuber Que quieras que analicemos Aquí en mi canal Y con gusto lo vamos a analizar Asimismo te quiero invitar Aquí en mi canal principal Del lado derecho En la parte superior Vas a encontrar este botón Que dice Facebook Al momento que le des clic Te va a mandar directamente A mi página de Facebook Aquí te quiero invitar Si así lo deseas A que me sigas Que me apoyes a llegar A los 10 mil seguidores Al día de hoy tengo Un poco más de 2200 Espero contar con el apoyo De todos y cada uno de ustedes Al mismo tiempo Los quiero invitar A que vean Mi demás contenido Al día de hoy en Facebook Tengo más de 750 videos Disponibles Especialmente para todos Y cada uno de ustedes Y bueno vamos a hacer El cálculo Mis queridos amigos Para conocer Un estimado De cuánto están ganando Este De cuánto está ganando Esta youtuber Al día de hoy Pero antes Los quiero invitar Mis queridos amigos A que recuerden Que el cálculo Que voy a hacer A continuación Es mera especulación Para ello vamos a tomar Como dato base El número total De millones De visualizaciones Que ella ha tenido En los últimos 30 días Lo vamos a dividir Entre mil Porque recuerden Que YouTube Le paga A todo creador De contenido Por cada mil Visualizaciones Monetizadas Y nos da Un total De 3368 Ahora lo vamos A multiplicar Por el CPM Y les recuerdo Mis queridos amigos Que el CPM Va a depender mucho En donde se haya Creado el canal En donde estén Viendo los videos El tipo de contenido Y que tan atractivo Es el canal Para los anunciantes Teniendo en consideración Los puntos anteriores Puede que el CPM De StarYuki Ronde los 2 dólares Por cada mil Visualizaciones Es por ello Que lo vamos A multiplicar Por este número Y nos da Un total De 6 mil 736 dólares Lo que probablemente Podría estar ganando Esta YouTuber Al día de hoy Por tener más De 3.3 millones De visualizaciones Vamos a validar Que el resultado Del cálculo Cumpla con estas Dos condiciones Aquí nos dice El mismo portal De Social Blade Que lo mínimo Que puede ganar Ella al día de hoy Al mes Por tener más De 3.3 millones De visualizaciones Y con el CPM Más bajo Podría ganar Como mínimo 847 dólares Al mes Y con el CPM Más alto Podría ganar Hasta 13.500 dólares Al mes Como nosotros Le colocamos Un CPM Intermedio Nos da Un total De 6.736 dólares Lo que probablemente Podría estar ganando Al día de hoy Al mes Aunque recuerden Mis queridos amigos Que el cálculo Es mera especulación Lo vamos a convertir Primeramente A pesos mexicanos Porque recuerden Mis queridos amigos Que todo creador De contenido Está Obligado A pagar Los impuestos Correspondientes Por crear Contenido Para YouTube Y bueno En pesos mexicanos Estaría ganando Alrededor De 135.000 pesos mexicanos Menos impuestos Si tú te encuentras En cualquier otro país Que no sea México Recuerda que solamente Tienes que convertir Este número de dólares A tu moneda Para que tengas Un estimado De cuánto puede estar Ganando Estar Estar Yuki Al día de hoy Por subir Videos A YouTube Espero que te haya gustado Este análisis Si te gustó Y así lo deseas Espero que me regales Un like Que te suscribas A mi canal Que actives La campanita De las notificaciones Que me sigas En mi página De Facebook Y también No menos importante Que te suscribas Al canal De Estar Yuki Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video